La última vez que se me ocurrió algo así de loco, intenté desvivir por completo a la emoción de alegría de la película Intensamente 2. Todo esto en una aplicación de mi dispositivo móvil, el cual ya sabes que tiene un virus muy extraño. A continuación de ello, todas las emociones y todo lo que ocurría en la aplicación era realmente perturbador. Porque para ello, simplemente, teníamos que observar que todo lo que ocurría estaba realmente perjudicado, porque ahora no encontramos emociones como esa. ¿Pero qué pasa cuando eliminamos a Tristeza? Tristeza es una de las emociones favoritas de todo el mundo. Y hoy vamos a desvivirla para ver qué ocurre. Así que coge unas palomitas, prepárate para este vídeo tan espectacular y aterrador, porque lo que va a suceder hoy no te va a dejar indiferente. ¡Vamos allá! Buenas, soy Blajo y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a ver qué ocurre cuando desvivimos a la emoción tristeza dentro de la aplicación Intensamente 2. Sabes que es una aplicación de pelotas, de lanzar cosas extrañas, pero realmente tampoco es gran cosa. Me refiero, aunque no interactuemos directamente con ellos, mi dispositivo móvil hace de las suyas. Así que chicos, vamos allá. Pero antes que yo, recordad que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche. Y es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal. Y aparte, si es por aquí mi Instagram y me bajo todo en mis redes sociales. Así que chicos, vamos a ver qué sucede cuando hacemos esta maldita locura. Así que... ¡Vamos allá! Aquí estamos en mi dispositivo móvil y puedes darte cuenta que tengo aquí a este. Se me ha ocurrido ponerlo, no sé si os gustará. A mí, personalmente, sí me gusta. De hecho, sinceramente, me da igual si os gusta o no. Voy a hacerlo igual, así que lo siento. Vamos a abrir la aplicación de Intensamente 2 a ver si ocurre algo extraño o algo perturbador que tenga que ver con todo lo que hemos hecho anteriormente en esta aplicación. Bueno, aquí tenemos a Enyui, que no sé lo que es. O sea, no sé lo que es. Tristeza, furia, esta pequeña cosa de aquí que no sé lo que es. Tenemos aquí a asco. Tenemos aquí a miedo, a alegría y vergüenza. Vale, de aquí... Bueno, y a ansiedad, creo que era también. Talking Tom se ha instalado exitosamente. O sea, mientras estoy grabando esto, la aplicación de Talking Tom está de fondo haciendo locuras. Bueno, chicos, vamos a continuar porque ahora ya te recuerdo que podíamos jugar a la vez con varias emociones. Es decir, ahora podíamos entrar aquí. Podíamos elegir si jugar con tristeza o con alegría. Vale, vamos a jugar una partida con alegría para ver si hemos conseguido reducir o cambiar todo lo que ocurrió en el vídeo anterior. Así que vamos a jugar un poquito aquí. Recordad que teníamos como nuevos poderes, los cuales nos permitían tener más bolas para cambiar de colores. Eso me gusta bastante. Por ejemplo, ahora tenemos el verde aquí. El verde, el cual no nos sirve para nada. No nos sirve para nada ningún color de aquí. La estoy liando parda, no sé por qué. Tenemos que eliminar todas las bolas. Y parece que alegría está bastante feliz. Eso me gusta. Hay que empezar a jugar un poco más táctico porque lo que está sucediendo es perjudicante para nosotros porque nos estamos quedando sin bolas. Vale, voy a intentar enchufar esta bola ahí. Perfecto. Voy a utilizar este superpoder aquí. Perfecto. Vale, estamos consiguiéndolo, chicos. Creo que voy a poder pasarme este nivel. Y podemos pasarnos el nivel con gran facilidad. Vale, chicos. Soy un maldito pro en este juego. Os guste o no, esa es la verdad. No sé cuántas estrellas conseguimos. Tres estrellas. Si es que somos los mejores. Bueno, parece que Alegría está muy feliz. Y lo que pasa cuando eliminamos a Tristeza. Vamos a eliminarnos, chicos. Vamos a ir de lleno. Vale, se me acaba de ocurrir algo un poco macabro. Tenemos aquí este patín con una cuchilla debajo. Y si utilizamos esa cuchilla para hacer algo horrible, voy a probar. Vale, estoy pulsando mil veces sobre la cuchilla y... Vale, conseguimos que aparezca aquí el objeto. Está apareciendo justamente. Y vamos a abrir la emoción. Tristeza. Para hacer una misión junto a ella. Se nos está dando bastante bien esta misión. Pero lo que tenemos que conseguir es que se active el objeto que hemos recogido antes, la cuchilla. Y eso suele ser cuando completamos la misión. Por lo menos así fue en el vídeo anterior. Al completarse la misión, el objeto misterioso cobró vida. Y por ello tuvimos, bueno, algo bastante perturbador. Hay que observar que fue nuestra amiga Alegría siendo completamente destrozada. Voy a ver si puedo enchufar esto aquí. Sí. Se nos ha dado bastante bien. Sigue dándose demasiado bien. Estamos consiguiéndolo bastante bien. Se nos están acabando las bolas. Uf, y con la última bola lo hemos conseguido. Vale, ahora es el momento. Vamos a ver qué ocurre. Vale, está... Se pone la pantalla de negro. Es justamente lo que ocurrió el otro día. Está apareciendo tristeza en medio. Y el objeto ha aparecido. Vamos a pulsar sobre él. ¿Qué? Acaba de destrozarla. Chicos, qué horror de imagen. Soy un poco como él ahora mismo. Qué horror de imagen. Acabamos de decir trizas a tristeza. Vale, ya continuamos y vemos que hemos completado. Vale, ¿qué ocurre entonces ahora cuando jugamos con Alegría? Vamos a volver a jugar otra partida con Alegría. Pero antes de continuar, quiero pedirte 6.000 likes porque siempre llegamos a la cifra para continuar con nuestras aventuras de la aplicación Inside Out 2 o Intensamente 2. Si estás viendo esto es porque realmente os ha gustado mucho el vídeo anterior. A pesar de que el vídeo de los sobres misteriosos no haya sido el mejor de todos, hoy sí que vamos a abrir un sobre. No, porque ese vídeo no ha llegado a los 6.000 likes que te he pedido. En cambio el anterior sí ha llegado a la cifra que yo te he pedido. Así que llegamos a la cifra de 6.000 likes. El próximo vídeo se publicará automáticamente. Así que chicos, vamos a continuar. Soy un pro en este juego, la verdad que se me da bien chicos. Pero lamentando la información para todos vosotros, lo que tenemos que conseguir en esta partida es perder. ¿Por qué? Porque queremos hacer que Alegría se ponga triste y con eso encontrar alguna imagen perturbadora. Poner triste Alegría debe ser complicado, pero no puedo esperar a verlo. Utilizamos los poderes por aquí y ya estamos siendo los mejores del mundo. Vale, perder este mapa yo he de reconocer que es complicado. He de reconocer que es ciertamente complicado. Entonces tenemos que encontrar una forma de poner triste a Alegría. ¿Cómo podemos hacerlo? Vale, acabamos de abrir un cofre. ¿Ves qué ocurre cuando jugamos una partida utilizando a tristeza? ¿Cuando hemos desvivido a tristeza? Vamos a ver qué ocurre. Voy a darle al play. Vamos a ver qué pasa. Justamente. Ah. Aparece Alegría. Vale, pero Alegría ahora entiendo que entonces ya sabe que tristeza ha sido desvivida. Porque está supliendo lo que en teoría debería ser la función primogénia de nuestra amiga tristeza. No parece muy triste de reconocerlo, pero aún así estamos en una situación un poco peleaguda. Porque en cualquier momento puede ponerse triste. Recuerda que ahora mismo las emociones están siendo alteradas. Y creo, chicos, que incluso podríamos llegar a perder esta partida. Lo está siendo un poco más complicado de lo que yo pensaba. Acabo de fallar. Vale, chicos, esto es un error bastante grande. No. Acabo de liarla. Chicos, voy a perder. De alguna forma voy a intentar evitarlo. Creo que he perdido, ¿no? He perdido. Vale. No sé si esto es bueno. Voy a darle a la X. ¿Va a dar algo? No sé lo que es. Vale, no sé lo que pasa, chicos. Entonces vamos a continuar. Ojo. ¿Qué está pasando? Vale, chicos. Vemos que Alegría está aquí como delante de la pantalla. Está como bastante feliz. Y detrás estamos viendo a Enfado. O enojo. No sé cómo se llama. En una versión horrible. Es como azul. Y está como triste. Chicos, creo que tristeza ha contagiado a Enfado. ¡Oh! Vale, acaba de ponerse delante nuestro. ¡Y qué horror! Fijaos qué emoción más extraña. Enfado está completamente perturbado. No sé qué está pasando. Se está acercando mucho a la cámara, chicos. No sé qué es esto. Es como si no tuviera alma. Vale. Acaba de desaparecer y vuelve Alegría aquí. Menos mal. Menos mal que ha vuelto Alegría. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡No, no, no! ¿Qué? Acaba de cerrarse la aplicación y se ha instalado Talking Tom. Lo de que Talking Tom se haya instalado no lo entiendo. Pero se ha cerrado la aplicación. Chicos, esto no va a quedar aquí. Vamos a volver dentro de la aplicación de Inside Out a intentar solucionar esto. Creo que ahora lo que tendría que hacer sería entrar a esto. Pero tengo que esperar 13 horas para que empiece el desafío y probar los nuevos personajes. Pero, chicos, esto es muy perturbador. No sé qué ha pasado. No sé cómo hemos llegado aquí. Pero espero de verdad que te haya gustado muchísimo este vídeo. Así que, chicos, dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche. Que es lo que digo siempre. Y espero de corazón que te haya gustado muchísimo este vídeo. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete!